Corillo que es la que hay, le saludo a su amigo el Baltoja y usted sabe el Bal, el fanático que más sabe de lucha libre mi gente, espero que la estén pasando super brutal en estas festividades navideñas que acaban de comenzar por supuesto Puerto Rico con las navidades más largas del mundo, no, va a ser la isla esa tuya, Puerto Rico en la que es, así que Corillo vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche en Crossfire de WWC celebrándose en el Acrópolis de Manatí Corillo, así que todos los fanáticos de WWC desencita al Acrópolis por eso va a estar bueno en Juta al cierre de temporada de Capital Sport, como le digo de cariño WWC, promete estar super interesante, pero Crossfire esta noche, fuego cruzado a los Call of Duty, esa es la que hay Corillo, Crossfire, Manatí, 8 de la noche hay que darsecita, hasta mira, hasta mi pejita Miri está emocionada de Crossfire, dile Miri, ya, quédate aquí, ok, Corillo, vamos a empezar a hablar de las luchas que se van a celebrar esta noche, por supuesto, vamos a comenzar hablando de la lucha que tiene un individuo que está caliente con el Baltoja, no quiero saber de él por ahora, no por algo que haya pasado en WWC, sino porque con la ayuda del integrante Ajar de la Alona, no le voy a tirar a Miguel, porque Miguel es de los de nosotros, pero con su ayuda, este caballero, que es el campeón junior completo del Consejo Mundial, se coronó campeón del dojo Redling Cool, dejotando a mi máquina de lucha libre al atleta Manu, pero eso no viene al caso, así que Androide 787, Corillo, va a estar enfrentándose en Crossfire a Jovan, una vez más a Jovan, Jovan está desesperado por obtener ese campeonato junior completo, dice que el tiempo de Androide ya pasó, que sus horas ya están contadas, así que vamos a ver si Jovan de una vez y por todas se lleva esa importante victoria que tanto ha buscado y se corona por fin como campeón mundial junior completo. En otra interesante lucha, Corillo, la revolución, y di Corillo, la revolución, la revolución, Corillo, se van a estar enfrentando, ya que la última vez que se subieron a un cuadrilátero salieron desmascarados la revolución en busca de venganza, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que a la gente que está construyendo una legión de fanáticos detrás de ellos, la seguridad del campeón, por supuesto acompañado, porque es lucha de desventaja, es la seguridad del campeón y nada más y nada menos que el abogado del campeón enfrentándose a la revolución. Tres contra dos, así que vamos a ver lo que ocurre y recordemos que la revolución tiene un as bajo la manga y es el tercer integrante de la revolución. No me sorprendería que hiciera una aparición sorpresa, así que hay que ver lo que pasa. Corillo, en otra interesantísima lucha, va a ser el tuyo, el de casa, el personal de Aljard de la Alona, nuestro gallito de pelea, el payaso macabro se va a estar enfrentando nada más y nada menos que a quien, que a la única DJ que ha tenido desde aniversario hacia acá, llegó el momento de cobrar venganza al gran Armando. Armando, yo no sé si tú estás pensando que te vas a enfrentar al mismo macabro que te enfrentaste en aniversario, yo creo que tú estás bien equivocado. Este payaso macabro viene quedándose con todo, jazando a cada cancha que visita. Él es la atracción principal y no solo eso. Se ha llevado un número de victorias que lo siguen posicionando en justa una oportunidad titular, pero el único escalón que el payaso macabro ha tenido desde estos últimos meses se llama el gran Armando que lo dejotó con aquella lanza en aniversario 49. Pero llegó la hora de la venganza. Voy a macabro y pago doble. Así que, Corillo, hay que ver esta noche si por fin corazón, por fin el payaso macabro cobra venganza del maldito del gran Armando. Así que, Corillo, en otra super, super lucha estelar. Se va a estar enfrentando nada más y nada menos que el de otro de nosotros. Mire, Ángel Mayday, el showman, se va a estar enfrentando nada más y nada menos que, mire, a la criaturita llamada El Informante y se van a estar enfrentando en una lucha de correa. El informante se ha salido con la suya en los últimos encuentros, ha salido por la puerta ancha, le metió una pelas ya y de enjuaradías la otra vez cuando el showman maynay no pudo llegar, pero ahora el showman maynay está debajo de la ala protectora de las malditas avispas jay gonzález, que está pendiente a todo lo que pase con él. Así que, informante, mira lo que va a hacer. Para mí que el showman maynay va detrás de recuperar lo que perdió y es el campeonato de guapa televisión, el campeonato de la televisión. Así que, Corillo, hay que ver ese encuentro también. En otro súper, súper encuentro, Corillo, vamos a estar viendo al gigante Nian y a Six Saban. Ah, llegó el campeón, llegó el campeón. Cada vez que suena esa musiquita yo me pompeo demasiado. Enfrentándose, nada más y nada menos. Corillo, esta lucha promete. Dynasty versus el nuevo orden. Six Saban y el gigante Nian enfrentándose a Eddie, la maravilla, a Colón y a Gilbert. Será esto de una vez y por todas el regreso absoluto de Dynasty? Yo sigo diciendo, Corillo, y esto lo estoy diciendo yo, puede ser que me escrache, pero a lo único, lo único que le falta a Dynasty para volver a hacer el Corillo dominante que eran. Es un gigante que se encargue del gigante Nian. Un gigante que se encargue del gigante Nian. Vamos a ver lo que pasa ahí. Dynasty necesita un nuevo integrante. Todos sabemos que Peter John Hammond fue parte de ese grupo, pero ahora Peter John Hammond está en otro menestere. Ahora el bis está por allá. Así que vamos a ver lo que ocurre, Corillo. Dynasty versus el nuevo orden. Dynasty necesita esta victoria para demostrar que en Dynasty no está muerto. Así que vamos a ver si la maravilla se lleva esa victoria junto al hombre que no es fácil, Gilbert. Y en el encuentro estelar. Nada más y nada menos que el hombre de Juana Díaz, Puerto Rico, el cinco estrellas, se va a estar enfrentando a un hombre que la última vez que pisó aniversario en WWE no salió muy bien. Salió trasquilado a manos del monstruo, la máquina, el hombre de los 450 caballos nitroso, el huracán Castillo. Y estamos hablando de Joe Bravo. Joe Bravo versus traído por el nuevo orden y acompañado, por supuesto, de la leyenda. El dios Lucifer Chiquistar para enfrentarse a Intelecto Cinco Estrellas acompañado por maldita sea Jay González. Joe Bravo promete que va a acabar con Intelecto Cinco Estrellas. Lo dudo, caballero, usted no puede acabar con la fortaleza y el poderío del Intelecto Cinco Estrellas. Así que Corillo está en sus manos. Solamente tiene que comprar su boleto. Toda la gente del área de Caguas, este Junco, compre su boleto. Decesita para el Acrópolis de Manatí para que disfrute de Crossfire. Se está acabando el año y usted sabe que WWC siempre tira la casa por la ventana en los cierres de temporada. Así que vamos a ver lo que ocurre primero en Crossfire en Utah. Y usted sabe, a cerrar el año 2022 y a ver qué nos tiene WWC al final del año. Así que Corillo, suscríbase, dele like, comente y por supuesto, siga pegadito al mejor maldito contenido que tiene las redes sociales en cuanto a Lucha Libre se refiere. El contenido de Ajá de la Lona. Cheque Corillo.